El Sistema Nacional de Áreas de Conservación por medio del Área de Conservación La Amistad Pacífico hizo del conocimiento a la población el cierre temporal del Parque Nacional Chirripó debido a la condición de alerta naranja generada por la Comisión Nacional de Emergencias como parte de las medidas que toma la institución en busca de proteger y prevenir situaciones adversas con los turistas ante el paso a la tormenta tropical Boni que se irige hacia el país. El cierre del parque afectará los ingresos del 1 al 3 de julio de este 2022. Rafael Gutiérrez, director ejecutivo de SINAC, mencionó que de acuerdo con las alertas dadas por la Comisión y las condiciones climáticas que imperan en el país, la institución debe salvaguardar en todo momento la seguridad del personal y de los visitantes a aquellos usuarios quienes contaban con una reservación para los días citados anteriormente. La institución le realizará el debido reintegro del dinero. Para tramitar la cancelación de su reserva y reintegro el dinero, el turista debe enviar una solicitud formal firmada y escaneada con los siguientes datos. Fecha, nombre completo del solicitante. Dirigido a la Administración del Parque Nacional Chirripó. Código de reserva, motivo de la cancelación. Número de cuenta y van del usuario quien realizó la reserva en el sistema. Correo para notificar y la firma. Además, se debe adjuntar la copia de la cédula y comprobante de compra de la reserva, el cual se puede encontrar en el perfil web creado para reservar en la página serviciosenlinea.sinac.go.cere, pestaña de comprar en la opción de informe de historial de compras. Asimismo, los documentos deben ser enviados en formato PDF o JPG al correo reservaciones.chirripó.sinac.go.cere, conforme a lo instruido por la Dirección Ejecutiva. Las áreas silvestres protegidas y oficinas subregionales podrán valorar si se amerita el cierre de las mismas. En este caso, deberán comunicarlo inmediatamente a los diferentes actores locales y población en general, siendo replicado en las redes sociales de la institución. Gracias por ver el video.